Hola, bienvenidos todos a este su canal, gracias por estarme acompañando en otro video y bueno, como ya vieron por el título, hoy les traigo la reseña del perfume Heires de Paris Hilton así que si quieres saber qué opino de esta fragancia, acompáñame que ya comenzamos y bueno, pues este perfume es como un ícono, la verdad es que es súper, súper conocido favorito de muchas, a otras no les gusta tanto, pero bueno, les voy a enseñar la caja que este es como un protector, donde viene Paris Hilton, súper sexy y acá dice Heires, este es de 100 mililitros, es agua de perfume y la cajita viene de este modo por acá vienen unas letras en relieve, en tono rosa, como con unos pequeños brillitos y todo lo demás en también tono rosa, vean, es realmente muy sencilla y el tono de adentro pudo encantarme, es un rosa súper, súper padre y bueno, pues ya la botella como tal es una belleza, es súper, súper bonita y vean esta de por aquí, que es transparente completamente pero acá trae como una calca, que obviamente si tú lo tocas quedan las huellas entonces adentro se ve como con unos pequeños brillos, bastante lindos y le da como un reflejo un poco rosa o tornasol al perfume por acá también dice Paris Hilton la tapita es igual transparente, vean, igual que el perfume el atomizador es en un tono plata y bueno pues chicos, este perfume es de la familia olfativa floral frutal y se lanzó en el 2006, les voy a estar leyendo sus notas bueno, como notas de salida tiene naranja, mimosa, maracuyá, durazno y champaña como corazón tiene madre selva, jazmín de estrella, ylang ylang, flor de tiare y granadina y como notas de fondo tiene abatonca, maderas blancas y hojas de violeta y bueno pues esta es una fragancia completamente frutal chicos muy frutal, es dulce pero es un dulce yo siento como algo fresquecito es bien dulce pero tiene algo que no empalaga con nota destacada tiene lo que es el maracuyá un jugoso durazno y obviamente la deliciosa champaña y todo esto en conjunto hacen de un aroma delicioso, femenino indiscutiblemente bastante coqueto si ven mi cabello un tanto raro es porque me acabo de bañar pero bueno, si ustedes me preguntan ¿cómo defino yo a este perfume? ¿qué siento con esta fragancia? la verdad es que para mí es un chicle completamente un chicle como tutti frutti también por ahí decían que es como un chicle de plátano y la verdad es que sí, a mí me recuerda mucho a unos chicles que vendían en la primaria a donde yo iba unos en color como rosa de barbie de verdad cuando yo probé la fragancia por primera vez automáticamente me remontó a los chicles que vendían en la primaria lo cual por ese aroma a mí me encanta porque debo decirles que este aroma a mí me fascina es un aroma juvenil, alegre, delicioso que yo disfruto mucho utilizarlo la verdad es que sí siento que es una fragancia como bastante atemporal que lo podemos utilizar para todo, todo el año yo siento que al menos ahorita que ha estado haciendo bastante calor pues estamos en pleno verano yo lo he estado utilizando chicos y no me empalaga como les digo, si es una fragancia dulce no les voy a mentir y ustedes también ya han como de conocerlo pero no me empalaga chicos ahora, ¿en qué ocasiones podemos utilizarlo? yo siento que se puede utilizar desde el trabajo, la escuela alguna salida casual hasta para una fiesta y yo lo recomendaría más de uso en el día para alguna fiesta de día que tengamos no sé, alguna salida con las amigas queda perfecto es como el perfume comodín que cuando no sabes qué utilizar este te va a sacar de cualquier apuro es un aroma que llama la atención que recibes cumplidos indiscutiblemente yo me lo voy poniendo en tres ocasiones y dos días de ellos me han elogiado este perfume me dicen justamente que huelo como a dulces como a un chicle y la verdad es que sí y muchas de ustedes estarán de acuerdo conmigo que a eso huelen ahora, en cuanto a duración chicos la verdad que no pensé que fuera a tener como tan buena duración las primeras dos horas proyecta bastante, bastante bien es un aroma que se deja sentir pasadas las dos horas la fragancia empieza como a bajar un poquito su intensidad pero el aroma lo vas a estar percibiendo durante unas cinco a seis horas al menos esa fue mi experiencia entonces yo diría que de duración a lo mejor de cinco a seis horas su estela es de moderada a un poco más pesadita dependiendo cuantas atomizaciones te apliques yo la verdad que me he aplicado moderadamente y siento que así lo disfruto muchísimo más porque si si te pones muchas atomizaciones te puede llegar como a a empalagar un poquito realmente es una fragancia muy divertida que a mí me tiene fascinada las veces que yo me lo que utilizo esta fragancia estoy ay oliendo mi muñeca cada vez que me lo pongo es un aroma que te invita a que te lo pongas es como para cuando te quieras sentir jovial muy bonita y como coqueta yo siento que tiene como su toque coqueto y es de las fragancias que en lo personal me hacen sentir feliz la verdad es que si pero si chicos con esta he recibido comentarios bastante buenos y pues si es un perfume ay que rico que al menos en mi piel queda como bastante lineal no tiene cambio alguno así como es en su salida así será todo el desarrollo del perfume pero no importa a mí me encanta este aroma pero si chicos la verdad que yo estoy bastante bastante con esta fragancia me encanta me fascina no he checado que tanto se parece a la tendencia de fraiche porque también tengo ese perfumito de fraiche déjenme comentarios si quieren que yo les haga una comparativa y ya estaremos viendo que onda pero de entrada chicos a mí me encantó estoy súper feliz esta fragancia eso transmite felicidad y pues si chicos espero que les haya gustado la reseña si ustedes ya tienen esta fragancia cuéntenme que tal su experiencia con ella y bueno pues gracias por estarme acompañando en un video más yo les mando un beso enorme nos vemos para la próxima adiós